Aparte de la pantomima que está jugando el poder ejecutivo para quedarse con los magistrados que totalmente se le han arrodillado al gobierno de Arce Catacora no quieren elecciones, nunca quisieron elecciones ahora con la ruptura entre ellos de los masistas Don Arce Catacora más que nunca necesita lo que ya tiene hincado para que ese poder legislativo, mejor dicho el poder judicial siga al servicio del gobierno ya lo tiene cooptado entonces todo lo que vemos es una pantomima achacar al tribunal constitucional y una serie de teatros pero el fin que tienen es que no se hagan unas elecciones judiciales porque este poder judicial está al servicio de Don Arce Catacora y Don Arce Catacora no está dispuesto a correr ningún riesgo con ningún tipo de elección para que de repente aparezcan nuevas autoridades judiciales que no se le cuadren, que no le protejan los actos de corrupción de sus ministros, del ejecutivo que están cometiendo para que no persigan o no metan presos a los narcotraficantes y para que sigan estos del poder judicial metiendo presos a los opositores que pensamos diferente El presidente del Tribunal Supremo Electoral ya ha manifestado dos comunicados el primero que debería pensar sería un plan B o un plan C segundo aspecto, el Tribunal Supremo Electoral también ha manifestado de que probablemente a las elecciones ya los tiempos no den para poder elevar a las elecciones la comisión mixta está esperando el resultado del Tribunal Constitucional en relación a las observaciones que se han emitido y es por eso que hasta el momento no se tiene el camino a llevar si se va a llevar a las elecciones pero nuevamente como creemos, establecemos, decimos el movimiento del socialismo ha realizado todas las chicanerías para que estas elecciones o este proceso de las altas cortes no se lleve a cabo y por consecuencia pueden fracasar y ya no venga solamente la ley corta para unas elecciones sino venga un decretazo o una ley corta para elegir o designar a estas autoridades lo que ha hecho es jugar con el tiempo, dilatando todo lo que es el tiempo para que no se lleve a cabo un proceso eleccionario y sobre todo poder tener un decretazo y seguramente no nos van a sorprender que haya decreto y nombramiento de las autoridades o prórroga de mandato es todo el equipo, todo el equipo del presidente Arce para que no se puedan llevar a cabo estas elecciones ¿por qué? porque la justicia y las personas que están hoy ocupando estos cargos les son útiles, son útiles para callar a la oposición o perseguir a la oposición les son acciones el de la oposición